Hola que tal chicos como estan? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal. Bien chicos hoy es bien y se dice subir una retro porque ya era hora de subir una retro y el día de hoy vamos a estar jugando con el perfil del frijol con puerco vamos a entrar a unas random triple battles en lo que platicamos rápidamente algunas noticias del canal. El día de hoy esta conmigo la poderosa de Molga que me va a dar la bendición me va a dar los consejos para ganar batallas esperemos que funcione y mientras buscamos rápidamente una batalla, la primera batalla del día de hoy, creo vamos a jugar dos rápidamente hacer un aviso sobre todo para los suscriptores del mes de septiembre, perdón de octubre ya no puede ser de septiembre, una disculpa y van a aparecer justo ahora felicidades a estas personas, gracias por apoyar siempre el canal, por haberlo hecho en el transcurso de este mes del mes pasado, es genial que ya haya nombres nuevos lo cual indica que el canal va creciendo y cada vez van llegando pues más seguidores al mismo ahorita seguimos la plática, tenemos una batalla contra el Chink-1 que tiene Rápida, Sheskarmor y Snorlax, tengo Delcatik Kurem y Hildmore, un equipo bueno, decente, salvo por Rápida, que probablemente me va a hacer poco ahorita, y que puedo hacer, que tiene Kurem, tiene Protect, tiene Art Power, Hildmore tiene Giga Drain, tiene Hitwave, ok, tengo Fortress, tengo a Blaze y quien con Blaze, con Speed Boss y a Meostick, está bien random mi equipo, está bien chido, vamos a paralizar a Rápida, porque realmente Rápida es un Pokémon muy peligroso, muy muy peligroso y vamos a ir directamente por un Protect, no más para distantear al Rápida, así que probablemente va a tener Flay Blitz y es nivel 79, por lo tanto es más rápido que mi Kurem, y vamos a ir por un Heatwave para hacer la mayor cantidad de daño, Skarmor que es nivel 83, confío en que no vaya a salir bien a jugada de Molga, yo creo que hicimos una buena combinación ahorita, y bueno les estaba comentando en lo que decir mi rival, felicidades a los suscriptores del mes de Octubre, gracias por apoyar el canal, con sus comentarios con sus compartidas videos y demás y es genial que haya nombres nuevos porque indica que el canal va creciendo y la verdad es que a mí me hace sentir bien siempre recibir nuevos seguidores aquí en el canal, que comparten sus opiniones, que den ideas para los equipos, y que pues siempre estén al tanto del contenido del mismo, de igual manera chicos, he estado recibiendo invitaciones para batallar, no he respondido algunos mensajes porque estoy durante exámenes y no quisiera como que corresponder y decirles, este no puedo ahorita, mejor les hablo el día de mañana que va a ser sábado, y tenemos las batallas que ustedes quieran, tengo un par de batallas ya almacenadas por ahí, y esperemos pronto podamos mostrarlos aquí en el canal, no sé por qué mi rival no está atacando vamos a activar el contador, y bueno pues de igual manera chicos, les vuelvo a invitar, como en el video de ayer, que si no lo han visto, les invito de que vayan a verlo, que se unan al canal de Nipokeru, se está subiendo la liga de entrenadores extraordinaria de Pokémon, y la verdad es que me tengo que disculpar con el chavo, porque no he visto mis, ni que he visto mis videos, porque he estado muy ocupado, ya me voy a dar el tiempo de verlos, y también los voy a compartir en la fanpage del canal, para que ustedes vean lo que ha estado pasando tomados en el transcurso de estas seis semanas de batallas, que ahora estuvieron muy intensas, hubo un problemito para que de acuerdo con algunos competidores, pero las noticias estuvieron muy buenas, tampoco en formato doble, ustedes saben que las batallas en formato doble, no más, no son mi fuerte, pero este, he estado avanzando bien, considero que ha estado yéndome bien en el transcurso de lo que es el torneo, y hemos llegado a top 4, a ver, fue una batalla super reñidas, estaba así como que en la línea de salida, y tenía que ganar a fuerza, este, en mis últimas dos batallas, y tenía que ganar las dos batallas, y este, y logré conseguirlo, entonces fue algo bueno, por fin mi rival decide, va por un protect, doble protect, no hay ningún problema, va por un flare blitz, por eso nos protegimos, bien predicho ya, logramos paralizar a rapidash, y de esa manera nos estamos quitando la amenaza de encima, no, él va por un bot slam, que me va a paralizar tristemente, y bueno, pues, a ver, qué podemos hacer ahora, tenemos double edge, no es una buena idea, quizá debería ir por, no, es 79 rapidash, ok, vamos a ir por un helping hand, por parte de mi delca de akyuren, y vamos a ir por un air power, no más con la intención de intentar deshacerme de él una vez por todas, soy 63, voy a ir por un protect no más para distancia mineral, porque la van a hacer doble target, aseguro al hitmore, y logramos proteger, no nos paralizamos, vamos por un air power, que, ay, la atenua con la, con una valla, y va a hacer, no, 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 eso es malo, malo, double target, creo que a nuestro, no, triple target a nuestro, no, hombre, tres le atacaron a akyuren, no, emor, por qué no me dijiste eso, ah, hitmore, te viste atacar, te viste atacar, ok, eh, qué puedo hacer, dark pool, eh, no, 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 no me comí de para nada, eh, le van a hacer doble target a mi, a mi, a ver, a ver, a ver, qué puedo hacer, tengo protect, puedo intentar distanciar a mi rival haciendo, ok, voy a meter a Fortress, aunque es muy lento, eh, frente a Rapidash, que está paralizado, le puedo hacer una buena cantidad de daño, y al mismo tiempo, creo que mi mejor jugada es ir por un, no sé si ir por un Thunder Wave, o ir por, hacia Skarmory, para deshacerme de él, por sobre todo por Blaziken, que creo que sí lo voy a decir, voy a ir por Thunder Wave, creo que la voy a estar reando, y por un Rockslide, eh, va a ser, va a ser, va a ser protect Skarmory, algo me lo dice, así que voy a ir por un Focus Blast hacia Snorlax, si le pego, le molga, dame la suerte, espero que sí, lo vamos a priorizar, Skarmory no se protegió, y se paraliza en ese mismo turno, va por un Bodyslam, no te paralices, por favor, no te paralices, sé que si nos deshacemos de rápidas, sí, ah, sí, si nos deshacemos de rápidas, una G4 3, Focus Blast, conectado, papá, ah, tiene sitios ver, maldito Snorlax, Snorlax es mi principal preocupación ya, eh, bien, eh, atacamos bien, la verdad funcionó, este, pelaron contra el Fortress, el Fortress es la, es el elemento sorpresa, bueno, les estaba comentando de la liga extraordinaria, perdón, liga de entrenadores extraordinaria de Pokémon, es muy padre de todas las batallas, la verdad había equipos muy fuertes, a mí me gustó bastante vencer a algunos, y otros así, de plano me destrozaron, pero, este, estoy en top 4, y esperemos que las batallas que sigan, estén mucho más interesantes, méteme a ser mi rival, eh, Azelf, es un Pokémon medio tedioso también, pero lo único bueno de todo esto, es que ya no tiene algo con que atacar a mi Fortress, que no sea rápida, entonces, a menos que esta porquería tenga, eh, puño fuego, no sé si lo aprenda, eh, la verdad no creo que lo salen problemas, eh, eh, Terkati es normal, debería ir por un Double Edge, pero estoy perdiendo mucho, este, mucho ataque, no voy a ir por un Thunderweight, tengo que jugar así, lo siento chavos, maldito, no es de jugar, este, con este tipo de estrategias, pero no me queda de otra, no puedo, eh, en, en, envenenar a, este, a, a Snorlax, porque seguramente tiene inmunidad, así que no me voy a arriesgar, perdón, turno valioso, yo le voy a ir por un Heatweight, que creo que es mi mejor jugada, recibo Fireblast, ¿quién tenía Fireblast? El Azelf, pero, eh, Fortress tenía, tenía su, su, su valla anti, anti, y Fire Punch, ah, o sea, precisamente lo que estábamos diciendo, que ojalá no tuviera, lo tiene, eh, que qué mala suerte, en fin, eh, tal vez, debería, debería poder, meter a Meóstic en medio, ¿sí? Y a Blazic en un lado, ¿por qué? Porque voy a, a, necesito simplemente, así, simple y llanamente, meter un Substitute, nada más eso necesito, entonces, eh, a, 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 como le podamos hacer, como lo hacemos, eh, se me ocurre algo, debí meter a Blazic en un medio, y hacer un cambio, al, a, con Dirk a ti, no le iba a sospechar, no le iba a ver venir, pero ya la regué, no lo, no se me ocurrió antes, no se me ocurrió antes, en fin, eh, vamos por un Helping Hand contra Meóstic, y vamos a ir por, eh, un Dark Bulls, considero que es mi mejor jugada, hacia Snorlax, sí, hacia de Snorlax, para hacerle, no, contra Skarmory, que es el que me amé, vamos a un Helping Hand, Meóstic, Dark Bulls, Skarmory, y, eh, vamos a dar que, que pase el turno, vamos a meter un, un Sword Dance, que considero que no me vamos a jugar, un Substitute, vamos a meter un Substitute, esperemos que funcione, eh, tenemos un Mega Blaziken, esos están medio rotitos, pero es nivel 70, vamos a poner un Dark Bulls con la intención de ver si podemos, todos tienen estos BR, ¿qué onda? Tienen estos BRs, el Snorlax, Bodyslam, ok, fue buena idea, fue buena idea, recibo un Psyche por parte de ese, el Brave Bird, oh, del Cantillo, adiós, del Cantillo, adiós, ok, estamos solos, estamos solos, muy bien, eh, voy a ir por un Dark Bulls, a Shesnorlax, solo me queda esperar que esa porquería, este, ¿cómo se llama?, eh, se flinche, y yo pueda hacer el, el, el Sword Dance, lo malo es que tengo ataques que de plano no me sirven para nada, así, el Skarmory no va a caer con, con este, o sea, si yo ataco a Skarmory con este, Chloe Blitz, potencialmente yo voy a terminar perdiendo porque voy a perder a HP, no logramos hacer el flinch, eh, me hace un crítico, maldita sea, hay un Fire Blast, Belsic no va a pelar, eh, a esa es una porquería, esa es una porquería, me pegó un crítico, todos tenían Citrus Berry, eh, tenía Citrus Berry, tenía Citrus Berry, eh, ¿qué otra porquería tenía Citrus Berry? Creo que esta porquería tenía vallas, todos tenían vallas, oh, rayos, todos tenían vallas, en fin, no importa, perdimos esta batalla, vamos por, vamos por la siguiente, eh, eh, primera vez estoy perdiendo en random triples, ya era tiempo, este Witty no, no, chavos, no, oh, Dios mío, ahorita tengo un Victini, ok, ahora sí, la verdad, eh, vamos a decir lo de esta ahorita, si pierdo esta batalla, con solo mis tres iniciales, si la llevo a perder, neta, es, regalo, regalo estos pokés que me salgan ahorita, lo veo como los consigo, los creo y los regalo, si pierdo esta batalla, porque está, o sea, tiene un, tiene un no, o sea, ni que la pierda, la verdad, chavos, debe estar molesto el chavo, la verdad, eh, ok, que puedo hacer, eh, Hydro Pump, no creo que sea buena idea, y Bearty debe tener este Ice Punch o, o también tiene Acuaget, así que vamos a meter el, no, no tiene que hacer que meter el Wind ahorita, tenemos, eh, Smirgol, Conforum, y Wigar, King Shield, oh, rale, Waterfall, Dragon Death, uy, me encanta ese, y Protect, ok, no me conviene para nada, en lo absoluto, ir por un, este, por un ataque, así que vamos a ir directamente contra Bearty, y, eh, vamos a ir por un, es que todos, es que está chivo, es que está chivo, es que está chivo Victini, pero tiene muchos ataques que pueden fallar, entonces, eh, vamos con, este, esta cosa tiene infiltrador, infiltrador, ok, y, no, no tiene absolutamente nada para atacar, así que vamos a ir a hacer doble target a un no, porque a lo mejor tiene, este, Hayden Pogra, tipo hielo, y no sería nada, nada bonito, ¿no? De un, este, Bigger 8, y combinación con, con un Noivern, adiós, no, adiós, no, si lo derrotamos, sí, si lo derrotamos, ok, R-slash, por favor, hazle flinch, por favor, hazle flinch, R-slash, Farfetch, aaaaaaah, R-slash, logramos, parece a la Bearty, que eso es, eso es bueno, ¿no? Perdimos a nuestro Victini con un R-slash, sobre todo, ah, un crítico, vean esto, critical hit, ok, el juego ya escuchó lo que yo, lo que, lo que pienso, si ya lo escuchó, eso es no, y es para nada bueno, eh, vamos por ahí, vamos a ir por Smeargo, ah, ahora, eh, puedo destantear a mi rival con Smeargo, eh, no, no, chequeé si tenía, este, Focusage, eh, tiene Citrus Berri, ok, tenemos un Magneson, eso, eh, es para nada bueno, no es nada bueno, eh, voy a ir, voy a meter en cambio a Wishcash, y voy a ir por un Fakeout, hacia, hacia quien, o sea, Farfetch es nivel 93, ya lo vieron, o sea, no, 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 contra, contra Farfetch, todos contra Farfetch, todos contra Farfetch, Go, 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 eh, Farfetch, Fakeout, eh, por favor, Hurricane, elimínalo, crítico, no, 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 por favor, no, 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 go Switch, somos simones, ahí, la buena predicción, Iceiver Crash, va a ser una buena cantidad de daño, pero no es suficiente, y eh, quizá ahora mi mejor jugada, debería ser, ir por un Dragon Dance por parte de mi, de mi Wishcash, e ir por un Follow Me, para traer ataques, ok, y vamos a ir por otro Hurricane, hacia Farfetch, que Siento que es mi mejor jugada Y ya la tenemos, ok, vamos a ver Si funciona, entonces si pierdo A mi Smirgolt Ya tengo a Mantain que puede volar O sea, levita, y puedo Después de un Dragon Dance puedo hacer un Earthquake sin ningún problema Entonces todo depende de que no vaya a fallar mi Currican hacia Farfetch, en Volga Dame la suerte, en Volga, dame la suerte Y bueno, pues este, lo que Decide mi rival, que lo debe estar pensando bien cabrón Eh, que más Le puedo decir chicos, la otra semana ya voy a Recuperar algunos contenidos que se hayan olvidado Por ejemplo, Shuffle, vamos a tratar de subirlo De nueva cuenta, porque es una sección que me gusta mucho Eh, a pesar de que lleva Tres capítulos, me gusta mucho y quisiera Seguir subiéndolo, al igual que El Poké Express, que ya tiene un buen El tiempo del Poké Express, pero va a ser un Poké Express Muy bueno, se los prometo, eh, Vol Switch Eh, hacia, hacia Smirgolt, es bueno, tenemos Citrus Berry Y este, que hizo El, que hizo el, el Formic Esperen, no atacó, quien no atacó El, el No atacó el El Beartic Ah, hizo un buen Switch, ok, para mí Me he culpado Super Power Debí haber hecho el King Shell No importa, el Beartic ya se bajó su ataque Con eso, así que ya no Ya no tengo algo, ahora sí que me preocupe Y Quizá debería meter a Manta Tengo que meter a Manta y ahora sí o sí Tiene a Ninetales Eso es bueno, que tenga a Ninetales Es súper bueno Y este, ahí está Ledian me da mucho miedo Ledian me da mucho, mucho miedo Esta, esta cosa vuela Es Bug Flying Vale, chetos No puedo hacer mucho Eh, mmm Voy a ir por un No, Waterfall no tiene sentido O sea, acaba de meter el Lo que es el Voy a ir por un Senged Bot Hacia Ledian Y voy a ir por Eh, un Arte Win A ver Es que si esta cosa tiene Giga Drain Ya me llevo la fregada Y Arr Slash Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, Senged Bot Arr Slash A Ledian Y Eh Hurricane Ay A A A A Ledian Hurricane A Ledian Triple Targen Cualquier cosa Si fallo alguno Le vadió Obviamente El Bug Boss Lo resiste Se lo lanzó a montaña Eso fue muy raro Eh Fire Blast Me vadió No hay ver Si Y este De un Senged Bot Hacemos una buena cantidad de daño Arr Slash Combinado Adiós Y solo queda El este Wish Cash Que vadió Una SQ Crash Eso es demasiada suerte Eso es demasiada suerte Niños Este Que tiene Fire Blast Ok Ok Eh Tiene Ball Switch Esa cosa Así que Mi mejor jugada Soy nivel 83 Es tipo un Airquake Tengo Airquake Eso es lo bueno Todo esto Y meter un Tailwind Por cualquier cosa Igual manera Vamos a ir por un Hurricane Hacia No Hacia Ninthers Bien Envolga Vamos Creo que si ganamos Esto Si lo debemos de ganar Evadió El Hurricane Ninthers No hay ningún problema Este Un Heat Wave Creo que si Liberamos a Magnus Adiós 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 Y este Y metemos un Tailwind Que me va a permitir Sobrevivir Muy bien En el siguiente Este La siguiente Pokémon que entre Que es este Soak Y bueno Eso es lo que A mi rival Obviamente Ya la ganamos Yo creo que Sería mucha Tenería si perdemos Y vamos a ir Por un Airflash Hacia Hacia Ninthale Y Un Hurricane Hacia Ninthale Y lo que creo Que va a ser Un GG Porque de todas maneras Tenemos a Soak Desde fondo Esperando para salir Es decir Vitraman no se retira Bueno Pues vamos a regresar Con el Poké Express Como les estaba yo diciendo Y la verdad Es que viene Un Poké Express Muy bueno Con un Pokémon Que ustedes ya votaron Con anticipación Y si no han visto O no saben Que es el Poké Express A las personas nuevas Les dejarán el link Aquí abajito Para que vayan a buscarlo Igual escriban El Poké Express En Youtube Y va a aparecer El canal de Mados Y bueno De igual manera Me gustaría que Siguieran compartido El contenido del canal Ha estado aumentando Un poquito Su popularidad Eso es bueno Porque O sea Creo que la gente Ya llega un punto En el que está buscando Nuevo contenido Y no más Quiere ver algo nuevo Porque quizá Ya no hay tantas cosas Chidas en Youtube Como en Batallas O sea Están chidas Siempre van a bailar Van a bailar chidas Las batallas singles Pero desgraciadamente No ¿Cómo decirlo? No puedo Asegurar Que a la gente Quizá ya le está Aburriendo esto Y Prefieren No sé Ir por Otros diferentes tipos De batallas Por lo cual A nosotros no nos molesta Subimos triples Bien chicos Logramos ganar esta batalla Tenemos uno Uno No sé si jugar Una última más Tal vez sí Tal vez no No nos tardamos mucho Así que creo que Les dejo en checo rapidito Bien chicos Espero que hayan disfrutado El video de esta ocasión La verdad Fue un video de tres Y darán cuenta Aquí están los suscriptores Del mes de octubre Muchísimas gracias Por estar apoyando el canal Esperemos que sigan El contenido Espero que hayan disfrutado Esta sesión De una victoria Una derrota Y bueno Pues si quieren ver Más allá De las batallas Pokémon Si quieren ver Más retros O sea Los puedo subir Cada semana Junto con batallitas De showdown O algún otro juego Que quieran ver en steam Ustedes saben Que estoy jugando En steam Y que si quieren agregarme También pueden buscarme A través de más dos Y si quieren ver Algún juego en especial Pues pueden pedírmelo A ver si lo tengo Y como mucho gusto Lo subiré Porque no quisiera Que el canal Se entre sobre el Pokémon De igual manera Van a regresar Nuevas secciones Como el Pokémon Express Este Lo de Pokémon Shuffle Y esperemos Que pueda inaugurar Una nueva sección Que también quería Quería hacer Una muy personal Pero que espero Que les guste Se las estoy compartiendo Y pues nada Sin más que decir Me despido Soy Magos Y aquí está La Poderosa Amorga Y nos estamos viendo Hasta la próxima Saludos